Para todos los amantes de almacenar, acumular fracciones de Bitcoin les he compartido en el canal un par de videos acerca de Stacks hoy quiero complementarlo porque esto es mucho más grande de lo que normalmente se cree y hay que entenderlo bien a fondo para poder saber cómo utilizarlo y sacarle el mejor provecho para los que llegan por primera vez mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes el conocimiento que voy adquiriendo con mis investigaciones y hacerles un poco más fácil de entender todo lo que es el protocolo blockchain y el mundo cripto entonces hoy dentro de la línea o la lista de reproducción mejor de videos que nos permitan acumular fracciones de Bitcoin les he traído a Stacks Stacks es una capa 2 sobre la capa de blockchain la capa 1 de blockchain que nos va a permitir tener smart contracts y otras funcionalidades como lo vamos a ver en este video antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like activar la campana de notificaciones y así se mantienen al día con las actualizaciones y es una forma en que contribuyen a que la comunidad pueda seguir creciendo a cambio de recibir estas perlas o estas píldoras de conocimiento de este tipo de información cripto que les va a ayudar muchísimo a mejorar sus performance de los portafolios y sobre todo a minimizar el riesgo la exposición al riesgo de esta manera tan simple como lo vamos a ver en el día de hoy entonces, ¿qué es Stacks? Stacks recibió diferentes nombres a lo largo de los años ya que los fundadores originales que son Munef Ali y Ryan Shee intentaron encontrar una manera de crear una funcionalidad de contrato inteligente además de bitcoins entonces, Stacks es la iteración final de ese viaje de prueba y ensayo y error Stacks es una cadena de bloques capa 1 que utiliza a Bitcoin como fuente de confianza de mantenimiento de registros Stacks trae contratos inteligentes y una mayor demanda transaccional a los bloques de Bitcoin ya vamos a explicar muy bien cómo funciona esto a través de algo que se llama las pruebas de transacciones recuerden que una forma de minar y garantizar la red y mantener la red es el minado, la proof of work prueba de trabajo que es como normalmente se minan los bitcoins pero Munef Ali y Ryan Shee se dieron cuenta que se podía minar también a través de las pruebas de transacción y que a cambio de estas pruebas de transacción se obtuviera Bitcoin como recompensa y eso es lo que le da una seguridad, estabilidad y poder económico a la red de blockchain a la blockchain, perdón, de Bitcoin y eso es lo que hizo atractivo para Munef Ali y Ryan Shee el crear Stacks entonces aquí es donde se entiende y se explica muy bien a qué va todo entonces la blockchain de Bitcoin vive de la prueba de trabajo, proof of work es muy segura, permite almacenar valor pero tiene algunas debilidades como la baja escalabilidad lo que hicieron ellos fue crear una capa por encima de la capa de Bitcoin a la que llamaron Stacks que permite mantenerse con pruebas de transferencias es altamente segura, altamente escalable se puede incorporar contratos inteligentes es totalmente descentralizado el almacenamiento y la identificación aquí no hay que hacer KYC no hay que hacer registros, nada de eso esta capa Stacks permitió montar sobre ella la WAP 3.0 en donde ya vamos a tener DeFi, NFTs predicción de mercados, DApps altamente escalables entonces esto le dio un norte diferente y una utilidad diferente a Bitcoin y le permitió actualizarse y ser moderno ser usable recuerden que la usabilidad es lo más importante en el mundo cripto la interoperabilidad y que pueda ser de uso masivo entre más masivo sea su uso más fuerte, claro, contundente y capitalizado va a ser un proyecto entonces Stacks le dio una segunda una versión 2.0 o 3.0 si se quiere a la blockchain de Bitcoin y le permitió montar sobre la capa 1 de Bitcoin montar esta prueba de transferencia que incrementó la seguridad esto también mejora la confianza en las transacciones porque son transacciones que van a ser muy difícil de hackear alterar, modificar, eliminar con esta alta escalabilidad y tener contratos inteligentes sobre la capa 1 de manera totalmente descentralizada en almacenaje y en la identificación este es el mecanismo como funciona Stacks entonces tenemos aquí a un minero que gasta un BTC gana un bloque hace transferencias de BTC recibe BTC aquí está el Stakers que bloquea sus tokens de Stacks con la abreviatura STX y de esta manera se conforma el Staking como la prueba de transacciones aquí está el Staker 2 que recibe Bitcoin lo almacena y esto se va escribiendo sobre la blockchain de Stacks se recibe nuevamente el Minted los tokens STX minteados como recompensa de las transacciones o los fees de las transacciones y así funciona la prueba de transacciones recuerden que tenemos prueba de trabajo prueba de Staking prueba de georreferenciación hay varias formas de minar con este tipo de pruebas pero la prueba de transferencia es algo novedoso algo que le permitió a Bitcoin actualizarse hacer tener un upgrade y ser mucho más eficiente entonces ¿qué se está construyendo con la blockchain de Stacks? múltiples métodos de apilar STX incluido el uso de un intercambio cifrado el grupo de liquidez de Stacks o las billeteras de Stacks este es todo el ecosistema de Stacks des en cuenta que esto no es ningún aparecido aquí hay de todo y hay para todos los gustos entonces en la categoría de Wallets y Payments tenemos a Boom Wallet GoldStats la Hero Wallet Experts Neptune y Moon en las aplicaciones y servicios aquí están ellas les dejo el PDF en el canal de Telegram para que lo puedan ver con calma estos son los exchanges que están soportando STX Binance KuCoin están los más grandes OKEx FTX etc la comunidad se tiene la Stacks Foundation el el Stack Governance los capítulos el acelerador de Startups y el resto de lo que vemos acá los Partnerships y los integradores está Chailin que es un oráculo aquí vemos a OSDC a Infistons Block Diamond y Injective que también es bastante conocido algunas herramientas como la vemos acá para hacer staking Clarity es el lenguaje sobre el cual se escribió Stacks ya vamos a ver adelante también cómo fue la evolución y los NFTs aquí también vemos el Staking Providers y Pools que es lo que vamos a ver en el día de hoy cómo hacer staking de STX y recibir Bitcoin o fracciones de Bitcoin como recompensa y toda la categoría DeFi para que lo veamos en otros videos más adelante si ustedes solicitan la creación de este contenido entonces ya para hacer el staking tenemos dos opciones si yo quiero hacer staking con pocos recursos pues mi opción va a ser una piscina como la del lado izquierdo pero si yo tengo más de 90.000 STX que esos son más o menos tres bitcoins y quiero tener mi propia pecera ser independiente tener un protocolo directo con el que interactúo sin intermediarios y tengo los 90.000 STX pues puedo hacer staking de esta manera va a ser mucho más eficiente y más rentable pero para nosotros los mortales que no tenemos tres bitcoins pues lo podemos hacer a partir de 200 STX en adelante con una piscina compartida con unos retornos más o menos predecibles están entre un 9 y un 11% oscilando y sin un mínimo requerido el mínimo pues si hay un mínimo requerido que es de 200 STX es el mínimo aquí dicen que no hay un mínimo requerido pero si lo hay y entonces aquí es donde entramos a ver que Bitcoin DeFi ya tiene un contexto y unas series que se vienen pero lo más conocido lo más escuchado dentro de las redes sociales y dentro del mundo cripto es Stacks para los seguidores del canal que no habían revisado Stacks tiene un 39.3% de conocimiento entre los usuarios del mundo cripto y se ve como una categoría que ya se reconoce en el mercado entonces esto es lo que tenemos que entender de un bloque de Bitcoin este bloque que está aquí se convierte en micro bloques si x micro bloques que son iguales a y transactions entonces aquí es donde se vuelve interesante Stacks porque le da a los bloques de Bitcoin una nueva funcionalidad un upgrade y esto hace que sea usable fácilmente usable entonces cuando un proyecto se vuelve usable se vuelve rentable porque mucha gente va a querer usarlo y al usarlo se están generando fees por todas partes cada vez que usted está haciendo una transacción está pagando fees y de ahí es que vienen las recompensas que nos pagan en Bitcoin entonces para empezar es tan fácil como registrarse los mineros sobre todo aquí hacen las transferencias los mineros de BTC a la elección con la cual quieren participar para hacer esta fusión se elige cuál de los mineros va a escribir el nuevo bloque esta elección es aleatoria y ya una vez que se elige el minero se escribe el stream y los micro bloques y el bloque anchor ya se entregan las recompensas de STX así funciona esta es la curva del supply líquido que va a tener el token STX vemos que la cantidad mayor está en el tesoro tenemos tokens que fueron vendidos en el 2018 con este color lo que está mintiado está la capa de arriba esta capa de arriba que está empezando a crecer brutalmente y esta es la la lámina pienso más importante de toda la presentación porque nos muestra como Solidity que fue el lenguaje en el cual se programó el bloque o los bloques de la blockchain de Bitcoin con con la blockchain de STX se le dio una visibilidad con el lenguaje Clarity entonces lo que vemos aquí en un lenguaje de ceros y unos ya se puede programar sobre Clarity y darle muchas funcionalidades basados en los smart contracts y todo lo que ya vimos en el video pasado entonces esta es otra funcionalidad que podemos tener de registrar un nombre si un dominio con la extensión punto BTC estos son muchos servicios que vienen como lo hemos visto aquí arriba en el ecosistema hay muchas alternativas que ustedes las van a poder encontrar aquí pero que ya nos permiten ver hacia dónde van todas las nuevas funcionalidades las actualizaciones los servicios de valor agregado que vienen montados sobre la capa de STAX y entonces uno de ellos es este poder tener un nombre de dominio registrado con la extensión el staking que ya hablamos en el primer video de hacer staking usando la wallet Xverse también en el segundo video hablamos de la wallet Hero la Hero Wallet y estos son algunos aceleradores de startups como Arcádico como Blogsurvey y como Alex entonces esto es todo lo que lo que se refiere al tema de de la información de qué es STAX y para qué sirve y para dónde va ahora ya el tema del staking ya habíamos hablado recuerden aquí que podemos hacer staking dentro de Binance dentro de OKEX dentro de CoinList y en nuestras propias pools o participando en una pool mejor lo podemos hacer con Xverse la billetera la wallet que fue el primer video que hice desde 100 stx en adelante no hay fees con Fastpool de Fridgers Lockstacks que es el que voy a utilizar en el día de hoy Planbearer que cobra un fee del 5% y el mínimo es de 200 stx y esto ya es para empresas o instituciones o fondos de inversión que es el inf stunts que requiere mínimo 100.000 stx entonces esto ya es para otras ligas como les decía la billetera Hero Wallet la podemos tener en nuestro navegador web yo aquí en este momento ya le monté 211 stx para hacer el video y mostrarles como se usan pero también la puedo tener en mi escritorio este es un sistema operativo linux la tengo aquí en mi escritorio y ya puedo puedo ver la misma imagen que tengo en el browser a la hora de querer hacer un stake este es el browser y esta es la billetera del escritorio para linux entonces aquí lo primero que tenemos que elegir es cuánto vamos a querer poner en stake como no tengo 90.000 stx lo voy a hacer en una pool dentro de la Hero Wallet me está pidiendo que le coloque la pool address a la cual yo me quiero sumar y aquí es muy importante porque tenganlo tengan mucho cuidado hay demasiados estafadores en este momento en telegram haciéndose pasar como canales oficiales de stx y cuando usted pregunta sobre la pool la mejor pool para participar como la pool es una billetera de stx estos estafadores lo que hacen es darle la billetera de ellos para que ustedes transfieran el problema es que cuando yo hago la operación si no valide la pool perdí mis fondos entonces tengan mucho cuidado yo hice la pequeña prueba de preguntar en el grupo de telegram y me respondieron más de 15 personas haciéndose pasar por administradores oficiales del grupo de telegram ofreciéndome sus pools que eran sus billeteras entonces tengan muchísimo cuidado acá para los que no quieren correr este tipo de riesgos mi mejor recomendación o sugerencia es utilicen la billetera experts porque ya no nos está pidiendo esto entonces de esta manera nosotros podemos entonces aquí con la billetera experts estoy mostrándoles en vivo mi celular ustedes no corren el riesgo de equivocarse con una pool si porque esto puede pasar esto puede pasar y pues uno corre el gran problema de estar mandando de sus recursos a un tercero por falta de esta información y entonces veo que por seguridad la billetera experts no permite no permite transmitir la pantalla aquí tengo conectado mi celular des en cuenta que si yo minimizo me muestra el celular pero cuando entro a experts no me permite ver la información por protección por seguridad bueno esto ya lo habíamos hablado en el primer video entonces no me quiero detener ahí si no quiere asumir riesgo si quiere ir a la fija mis sugerencias hágalo con la billetera experts como mi objetivo como canal es compartir conocimiento con ustedes y brindar alternativas la idea es que siempre me gusta diversificar no colocar todos los huevos en la misma canasta y al revisar toda la información de de stacks la billetera la Hero Wallet es una de las más usadas entonces la Hero Wallet la puedo utilizar tanto en Plan Better como en Lock Stacks y con el Fast Pool entonces este es Lock Stacks que es el que voy a usar para el propósito de este video recuerde que con Plan Better le están cobrando el 5% de fee entonces para ahorrarnos ese 5% el proceso simplemente cual es entro a Plan Better me conecto con mi Hero Wallet y aquí ya simplemente le puedo dar en Stacks des en cuenta que tengo 211 Stacks pero de una vez ya me está descontando el 5% del fee si entonces si yo quisiera seguir adelante tengo que ponerle acá ya dar por descontado esos esos 5 Stacks y ahí podría autorizar el contrato y seguir no lo voy a hacer porque quiero utilizar a Lock Stacks que es el que tenemos aquí Lock Stacks no hay fees y podemos hacerlo desde 200 STX en adelante entonces simplemente aquí entro en la parte izquierda Stacking Pool y viene la pregunta acerca de la piscina donde quiero trabajar entonces está Fast Pool que desencuenta que esto es importante que lo revisen para que se den cuenta que estamos con con portales y con páginas reconocidas y recomendadas directamente por Stacks desencuentra que aquí está Fast Pool Lock Stacks Plan Better entonces cuando entramos aquí Fast Pool Plan Better Exverse y una piscina privada personalizada yo voy a utilizar la de Exverse porque me da mucha confianza ya la estoy utilizando en la billetera de mi celular usted aquí puede utilizar Plan Better pero sabe que le está cobrando el 5% y Fast Pool que no cobra nada pero yo voy a la fija prefiero trabajar con Exverse aquí yo puedo copiar la dirección esta dirección la puedo copiar y si lo quiero hacer desde mi giro wallet de escritorio pues lo hago aquí igual de la misma manera pego aquí la piscina aquí valido que sea la la que realmente es y no es la 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 wallet de un tercero que me quiere estafar aquí le daría el total hay que dejar algo para los fees voy a dejarle aquí 0.5 para los fees la duración yo le puedo decir que sea infinito indefinido que esa es mi intención que sea indefinido y que ya he leído todo acerca de la pool y puedo confirmar y iniciar mi si lo hago desde la página web es exactamente igual entonces selecciono a Exverse aquí debo colocar la billetera en la cual yo quiero recibir las recompensas entonces para ello mi sugerencia es yo lo estoy haciendo con mi SavePal aquí simplemente copio mi billetera de Bitcoin y esa billetera de Bitcoin es la que voy a colocar para recibir las recompensas entonces siempre tengan cuidado porque si no nos damos cuenta pueden pegar a veces los los equipos están infectados con algún tipo de virus y cuando nos piden una billetera de Bitcoin ponen la de ellos esto es una forma de delinquir y usted no se dio cuenta y quedó pegada fue la billetera de un tercero aquí le damos la cantidad que queremos colocar nos pregunta la duración si yo le puedo decir que indefinido que esa es mi intención que sea término indefinido que me esté esta es la forma en que yo voy a minar Bitcoin ya se los he dicho a mi me interesa minar fracciones de Bitcoin entonces congelo mis STX tokens y voy a recibir fracciones de Bitcoin cada 15 días ya una vez que confirmo la pool acepto las condiciones y aquí le doy clic en seguir entonces me pide confirmar en la billetera yo valido que toda la información esté bien sobre todo la pool que es lo más importante esta es esta es la pool este es el fee miren 0.003 esto ya es más razonable aquí un 5% y confirmo ese es el proceso si lo hago en mi Hero Wallet aquí igual confirmo me pide la contraseña y ya y entonces con esto termino el video quería mostrarles este paso a paso para que dependiendo de la forma en que usted lo quiera hacer pues tenga la tranquilidad que lo está haciendo correctamente lo más importante es que rectifiquen la pool yo esta pool se les voy a dejar escrita en la descripción del video para que como se confirma una pool antes de irnos simplemente le damos clic sobre ella y nos manda al blog al blog explorer de la Hero Wallet si este es el blog explorer de la pool y aquí podemos corroborar que es la pool de de la wallet exverse con la que quiero trabajar de esa manera podemos validar que no es la billetera o la wallet de un estafador que nos quiere ver la cara y nos nos quiere robar el dinero esto es todo por hoy gracias por por darle seguimiento a este tema los que estén interesados en minar bitcoin recuerden que dentro de la página de stacks.co está toda la información los invito a que la miren la consulten y la validen nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos